Pudimos obtener buen juego, las situaciones, creo que hemos llegado con muchas situaciones de gol, así que me voy contento por eso y creo que por ahí tendríamos que ver que quedaban. ¿Le falta contundencia al equipo, Luis? ¿Es lo que por ahí falta mejorar? Porque tuvieron algunas en el segundo de última, pero no las terminaron de cerrar bien. Sí, sí, creo que estamos un poquito rando en ese sentido, pero bueno, lo importante es que tengan las situaciones, creo que los delanteros la han tenido, Alessandro le taparon un cabezazo bárbaro, Gustavo tuvo varios remates que no tuvieron el destino del gol, pero la verdad que me siento bien y contento porque, como te digo, el equipo generó. En lo personal, bueno, ayer hablaste, dijiste que había niveles en el lugar de bajos, te incluiste, hiciste alguna autocrítica, hoy se te vio bien, ¿se volviste a sentirte en el nivel que veníamos tomando en el último tiempo? Sí, lo dije ayer y un poco lo dije también lo que pasó hoy, creo que el equipo jugó bien y eso nos potencia a todos, creo que todos aportamos un poquito más de lo individual, el nivel colectivo mejora muchísimo y bueno, hoy se notó, así que, como te digo, me voy contento por todo. Que venga estudiantes, bueno, en lo personal, porque jugaste en gimnasia y porque has jugado muy bien estudiantes, ¿es un lindo desafío? Sí, viene, la verdad que viene muy bien, viene invicto, mañana tiene un partido muy duro, ojalá que, bueno, que dejen juntos los dos en el camino, así lo tenemos más cerquita y bueno, la semana que viene, sí, quizás si se da algún resultado podemos pelear palmo a palmo para poder cerrarnos a la punta, así que la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados. Gracias, Mueli. Mueli, lo más importante. Sí, 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 sin duda que teníamos que sumar a tres, más de acá de local, una cuenta pendiente que teníamos, de más que nada demostró un buen juego, lo que hoy se notó, lo que el equipo intentó, que noyó, los pasos, los mostramos todos para jugar, así que la verdad que estoy muy contento por mi sumar a tres y por el nivel del equipo también. Tremenda la sentencia que le mostró el pulpo, ¿eh? Sí, lo cargaba un poco ahí, le digo, no me hiciste apreciar nada, creo que se iba a ir córner la pelota y la debió, así que contento porque sirvió para abrir el partido, que era lo que teníamos que hacer, porque si pasaban los minutos creo que la gente se iba a enfrentar un poco, que es lo lógico, nosotros también, si no se abriga también, digamos, a perder un poco la paciencia y eso nos iba a jugar en contra, así que la verdad, igual llegó el momento justo, creo que después empezamos a jugar un poco más, estuvo buena selección, así que, como te digo, estoy contento. ¿Se quedaron con un comargo para esperar el partido? ¿O no, no, es lógico que quizás te lleguen, cuando te ponen tanta gente arriba, cuando quizás se sienta el desgaste de dos partidos durísimos de un tu hijo que no nos tocó ganar, nos ha tocado ir a buscar quizás un resultado, este miércoles con calzas muy mojadas, llena de agua, y bueno, todo el segundo tiempo tuvimos una red atrás, eso también es un desgaste doble, y bueno, hoy era lógico, los últimos 20 minutos se me pará, pero creo que quizás con un poquito más de contundencia lo hubiéramos cerrado antes. Ayer dijiste que todavía no tenían una identidad clara de juego, pensaste que a partir de este partido pudieron empezar a encontrarla? Sí, que todavía no la habíamos encontrado, dije, que no habíamos encontrado la identidad clara, en el nivel que queríamos, creo que de a poco se va hirviendo, es importante el partido de hoy, era importante, no te digo, sumar al 3, y tener el nivel que tuvimos, así que creo que de a poquito se va hirviendo, pero bueno, se necesita mucho trabajo. ¿Qué le dijiste a los huevos de cuña? Decime algo. No, a los huevos lo felicitamos, estábamos contentos, le preguntamos si le iba a molestar a todos los motos que se va a encontrar, como nos molestan a nosotros, se reía, dice que sí, así que después vamos a ver cuando vuelva a ver qué cuesta.